El Ministerio de Ambiente informó que realizará una inspección a lo largo del río Mataznillo para identificar el origen de una sustancia oscura que se esparció hasta la desembocadura y se mezcló con aguas de la bahía de Panamá. A través de redes sociales, residentes de la zona denunciaron el domingo por la tarde la aparición de una mancha oscura sobre la bahía en inmediaciones de la cinta costera número 1. En respuesta, el ministro de Ambiente, Milcia Desconcepción, aseguró que personal de la dirección de Costas y Mares de la entidad arribó al lugar, pero indicó que a partir de las 17 horas la mancha referida ya no estaba. Concepción precisó que el director de Costas y Mares de Mi Ambiente, José Julio Casas, y el comisionado Felipe Cruz, director de la Policía Ambiental, realizaron una inspección y recabaron información con residentes del área para aclarar el acontecimiento.